Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo gameplay de Call of Duty Infinite Warfare Estamos en una nueva partida de duelo por equipos, jugando en el modo extremo, como sabéis este modo en el cual Con menos balas matamos y con menos balas también nos matan, no tenemos el radar y tenemos algunas otras limitaciones Que hace que se haga más complicado, pero bueno, vamos a ver que tal se nos da esta partida, venga vamos para allá Vamos a pasar por aquí, aquí siempre tiene que venir alguien por ahí seguro, a ver Venga, perfecto, nos llevamos aquí una doble baja, que bien por favor, venga vamos a ver, cuidado porque ahora me estarán esperando aquí No, no hay nadie, no hay nadie, ahí arriba, bien, uno más y aquí morimos, bueno no pasa nada Vamos bien, hemos empezado bien, venga vamos a volver para allá, volvemos por esta zona ahora mismo A ver, cuidado por aquí, aquí tiene que aparecer alguien, cuidado detrás, vale, a ver, ahí hay un tío, bien Otra baja más, perfecto, bien, 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 vamos bien, a ver, cuidado, tiene que venir más por aquí Hay otro, genial, otra baja, a ver, o sea, un momentito, un momentito, hay otro y lástima, lástima Porque ahí pillamos el spawn, están saliendo todos ahí detrás, por lo tanto si conseguimos, bueno aquí me caí Si conseguimos mantener la posición, podemos ir matando a todos los que vayan viniendo Cuidado por aquí, cuidado por aquí, he escuchado tiros por aquí, he escuchado tiros Ahí está, ¿veis? Ya sabía yo, ya sabía yo, cuidado ahora que no me vengan por aquí Venga, cuidado, ahí no hay nadie, alguien me ha disparado Alguien me ha disparado, bueno, nosotros aquí matamos, da igual, no pasa nada, pasamos de eso Eh, un lobe, lástima, qué lástima, venga, seguimos, seguimos A ver, ¿por dónde vamos? Por ahí, venga, vamos para allá A ver, cuidado, cuidado, a ver si hacemos la misma de antes No sale nadie, no, no sale nadie, aquí hay un tío Uf, qué manco, por favor, menos mal que el tío no estaba jugando Cuidado, uuuh, había visto, es que han aparecido los dos a la vez, tío Venga, volvemos, volvemos por el mismo sitio Nosotros a insistir, a insistir ¿Por qué no? Uy, no, pero que por favor No sé por qué no, no está dando, o sea, está disparando encima de su cabeza, tío No sé por qué no he bajado, tío, en fin, da igual Hemos visto a ese tío, vamos a tirarnos con el cambio de fase A ver si ahora lo pillamos aquí, ¿dónde está? Ahí lo tenemos, venga, perfecto, otra baja Cuidado por aquí, a ver, cuidado, cuidado Uuuh, está invisible el cabrón Venga, volvemos, no pasa nada, vamos bien, vamos bien Venga, bueno, bien relativo, pero bueno, da igual Vamos a mejorar esto Aquí otra baja más, perfecto Genial, cuidado, cuidado Joder, tío, está dentro del edificio, tío Me tendría que haber metido por dentro de la casa No pasa nada, vamos para allá Estamos ahora, hemos cambiado el spawn Ahí morimos Estamos perdiendo la partida, chicos Vamos a ponernos las pilas, venga, vamos para allá Ahora en serio Y a ver si nos conseguimos sacar alguna racha, ¿no? Que también estaría bien, la verdad A ver, por ahí A ver si viene alguien Hay uno, genial, vale Perfecto, y ahora tenemos que pillar el spawn en esta zona de aquí Cuidado Cuidado, ahí Ah, no, tío Le había disparado, tío Le había disparado Venga, volvemos, chicos Vamos para allá Vamos para allá, cuidado Oh, lo he visto tarde Lo he visto tarde porque tendría que haberme girado Y estar apuntando en ese momento Pero no pasa nada, chicos Vamos, venga Yo creo que podemos remontar esto, ¿eh? Yo creo que podemos remontar Si encajamos Si hacemos una racha, por ejemplo Aquí meto el cambio de fase para que no me den el ataque de río Ahí, genial Vale, aquí hay otro más Uf, qué lástima Bueno, está bien, está bien Aquí tiene que aparecer gente Ahí hay un tío Sí Vale Eh, perfecto Vamos bien Vamos bien ahora Hay otro más Además, ataque de río a mi compañero Genial A ver por... Oh, shit Es que aquí Pasar por el centro del mapa Ahí me pueden venir desde tres sitios diferentes Es muy complicado Es muy complicado Que no me maten Así que... Bueno, error mío A ver, cuidado Hay un tío invisible aquí Buah Vale, me muero Pero es que he visto la sombra, tío He visto la maldita sombra Bueno, no sé si estaba invisible O sencillamente no lo tenía en mi campo de visión Y no lo veía De hecho, no sé si invisible vivo la sombra Bueno, da igual El caso es el que lo he visto Y es que lástima que hemos muerto por eso Habría quedado muy épico A ver, volvemos Ahí hay el tío que está afegado Que ese nos está dando la vida, en verdad Aquí este tío que no sé que estaba mirando Pero bueno Vamos para allá Venga, seguimos Están apareciendo todos en el otro lado ahora mismo, eh Lo estamos viendo en el minimapa Ahí vamos Están dentro del edificio Pero mis compañeros también Aquí hay un tío a la izquierda Vale, genial Creo que también era el que estaba FK Aquí hay muchos Vamos a subir con el cambio de fase Cuidado, rápido, rápido, rápido Uff, uff, uff Justi A ver Un momentito Ahí hay Ah, qué lástima Ahí hay que hay dos Hay dos, eh Nooo No, 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 no Vamos empatados, eh 62, 62 Venga, vamos para allá Vamos para allá A ver si pillamos alguno de estos que estaba por aquí No 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 Aquí hay un tío Aquí hay un tío Aquí hay un tío Vale, aquí abajo, aquí abajo Vamos, 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 vamos Es mío Bien, perfecto Genial Eh, aquí parece este Viene este pavo Vale, muy bien Y aquí Aquí vienen todos No, tío Estaba esperándome Estaba esperándome Pero bueno Uff Una partida muy ajustada, eh Muy ajustada Tenemos que ganar esto, chicos No es que me haya O sea, no me estoy haciendo las rachas Pero estoy muriendo mucho Pero también estoy matando bastante Así que me compensa Mientras quede positivo Pero claro Es que tengo que morir menos Ese es el problema Aquí me he entrado a cambio de fase Porque casi me choco contra ese A ver si por aquí hay alguien Aquí detrás Bien Y él que está AFK Una baja doble Aquí aparece Acabó de aparecer un tío Cuidado ¿Por qué no lo mato, tío? Joder, el tío esperándome en la esquina, ¿sabéis? Qué asco A ver, aquí viene el UAV avanzado, eh De verdad Ahí vemos un tío Lo matamos Genial UAV Nos vienen por detrás Vamos a esperarlos Ahí uno Genial Vale Ojo que tenemos el paquete de drones, eh Importante Aquí viene otro Bien Bien Aquí viene otro Vale Matamos ese Bueno Se ha llevado nuestro compañero Algunos Vale Tenemos el Vulture Tenemos el paquete Que lo vamos a lanzar En esta zona de aquí Vale, genial No sé si quedarme A ver, ¿dónde? Viene un tío Oh, shit Mierda ¿Dónde? No Estoy en el otro lado, tío Estoy en el otro lado No llego No llego Ni de coña Ni de coña Uno a V Bueno, menos mal Nos lo han robado, tío Nos lo han robado, tío Qué rabia Qué rabia En fin Venga, vamos para allá Matamos a este Vamos a robar el paquete A ver, ¿qué es? Dime que es algo bueno, por favor Joder, un puto V En serio, de verdad Hemos ganado la partida ya Ya se ha acabado 34-15 Está bastante bien Está bastante bien Y por cierto Lo que me ha robado No era un UAV Era un ataque aéreo, creo Aquí mi última baja Con el Vulture Súper fea, la verdad La baja Pero bueno Hasta aquí la partida de hoy Al menos hemos ganado Hemos hecho una proporción De encima de dos Así que está bastante bien Espero que os haya gustado la partida Si es así Me encantaría dejarles un like Con un comentario Lo de siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós